Bueno, despidiendo como estamos, el mes de mayo y ya vamos a entrar en junio. Seguro que muchos de ustedes están pensando, bueno, la primavera igual la vamos a despedir en lo que es lo meteorológico... ...pero que siempre vinculamos las alergias respiratorias a la primavera... ...pero si es que las alergias todavía no se nos han ido, ¿qué año estamos teniendo? Bueno, pues de todo eso un poco, vamos a ver si le damos un poco de norte y de luz. Nosotros no, nos lo va a dar nuestro médico de cabecera en este sentido, que es el inmunólogo, el doctor Moreno. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Miguel, un placer estar aquí. Vamos a ver, ¿por qué estamos todavía los alérgicos a las fechas que son un poco todavía...? Perjudicados. Vamos a decirlo así, sí, exacto. Perjudicados. Tenemos dos condicionantes muy importantes. Uno, hemos tenido y tendremos de ahora en adelante una alteración de los ritmos biológicos con aparición y desaparición de los pólenes. El clima está cambiando y es evidente cuando hemos tenido, pues bueno, un pico en marzo con temperaturas tan elevadas. Hubo una aparición de síntomas, se corta y vuelve a aparecer síntomas porque vuelve a mantener temperaturas suficientes para que la flor se abra, emita el polen, pero le ayuda el condicionante que hemos tenido dos momentos de levante en nuestra área geográfica, quiero decir, importantes, con vientos de 80, 90 kilómetros por hora, que impide que por la gravedad pueda sedentar los pólenes que están en suspensión, con lo cual se mantienen y se expone el paciente a mayor cantidad de pólenes. Siempre pensamos inmediatamente cómo va a venir el año en cuanto a alergia, viendo el año publiométrico, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido la lluvia. Y hemos tenido un invierno y un otoño seco, ¿no? Muy seco. Por eso se ha facilitado que predominan pólenes de secano, valga la expresión. Por ejemplo, gramíneas. Hemos tenido poca cantidad de gramíneas. Olivo, una barbaridad. Y seguimos, ¿no? Y seguimos teniendo pólen de olivo. El olivo probablemente va a permanecer con nosotros por lo menos de dos a tres semanas más. Porque nos ha cogido cariño. Nos ha cogido cariño, pero fíjate que el año pasado hubo pólen de olivo hasta el día 9 de julio. Bueno, es un consuelo. Pero este año va a haber, se acortará. Es un consuelo. Pues uno de los que, no sé, ustedes tendrán estadísticas, pero es uno de los que más afecta últimamente a los alérgicos, ¿no? El pólen de olivo afecta y sigue creciendo su afección porque el recuento de pólenes de granos va en aumento. ¿Y por qué? Pues porque estamos desde arco para arriba, la siembra de olivo con campos de alto rendimiento, esto es, con capacidad de introducir por cada hectárea hasta un 20% más de olivo, van más juntos y se mecaniza su procesado con respecto al cultivo tradicional, hace que haya más exposición del paciente al pólen y, por tanto, desarrolla alergia. Y lo que siempre decimos, el pólen de olivo es de los más viajeros que hay, ¿no? Es tremendamente viajero. Si tenemos que decir viajeros por el mundo, ahí tenemos el pólen de olivo. El pólen de olivo. 40, 50 kilómetros es un paseo. Muchos pacientes dicen, pero ¿cómo voy a ser yo aléctico al pólen? Claro, claro. Si yo miro alrededor y no veo un olivo, el olivo que te está perjudicando precisamente es el olivo que no ves. El que está por allí por arco. El que está por arco. Viene ahí con denominación de origen. Viene ahí. Con denominación de origen. Bueno, vamos a ver si despedimos el pólen del olivo y cuál más tenemos pendiente de despedir, que todavía tenemos alguno más por aquí encima. Ahora tenemos las ramimias que se marchan ya, ya se fue el platanero, el plátano de sombra, ya se ha ido el ciprés, pero tenemos la salsola y la parietaria. La parietaria no se va a ir, va a estar hasta finales del verano, probablemente con nosotros. Recordemos, zonas muy ricas en parietaria, arcos y cetenil. Probablemente cetenil sea la zona geográfica con mayor niveles de parietaria de toda la provincia. Salsola, más vinculada en la zona de costa. En la costa, claro. Y ahora es el momento de venir la salsola. Zona de playa que además muchas veces no se explica. Porque antes me sentaba tan bien la playa y ahora no me sienta tan bien. Exactamente. Cuando va a la playa y el viento venga de espalda al paciente y trae todo el polen, se mete dentro del área de ataque del polen de salsola y el paciente ya no está bien. Bueno, esto estamos hablando un poco, simplificando lo que son los polenes que tenemos ahora que nos pueden estar fastidiando la alergia respiratoria. Pero también tenemos los pacientes combinados, ¿no? Que no es que seamos alérgicos a un solo polen. A un solo polen. E incluso lo más frecuente en nuestro entorno no es que seamos alérgicos a varios polenes. Lo más frecuente es ser alérgicos a ácaros, más polen. Sobre todo el polen de olivo. Con muy mucho, esa es la afección más frecuente. Es el portotipo de paciente que tiene síntomas más o menos llevaderos, pero persistente durante el otoño, invierno, pero cuando llega la primavera se exacerban, aumentan los síntomas porque viene en ayuda a ácaros para fastidiar al paciente nuestro querido polen de olivo. Ajá. Con lo cual, más o menos, los que somos alérgicos nos queda, bueno, una tacadita de unos días hasta despedir el olivo y la gramínea. Exactamente. Y ya después la salsola veremos cómo nos afecta en verano, ¿no? Efectivamente. Y ya después ya entraremos ya en la temporada de otoño-invierno. De otoño-invierno. Con lo cual, bueno, ¿ha sido lo peor ya pasado, doctor? Lo peor está pasando ya. Ajá. Lo peor está ocurriendo ya porque con este viento... ...era comentario generalizado entre todos los que estamos por aquí alérgicos y que mal estamos a estas fechas, ¿no? Sí. La motivación fue los vientos previos que hemos tenido, que han mantenido en suspensión demasiada cantidad de polen como para no fastidiar al paciente. Y además con un tipo de patología que es, el paciente lo refiere, que es tremendamente invalidante. De molestias oculares. Sí. Cuando el polen suele dar molestias nasales y oculares, pero las molestias oculares realmente repercuten de forma importante. Como siempre hacemos la misma pregunta, doctor, por recordarlo, como decía el clásico, ¿el alérgico nace o se hace? El alérgico nace, pero desarrolla su alergia a lo largo de la vida. Y lo desarrolla en función a los elementos que tiene en su entorno. Bueno, nosotros aquí no tenemos alérgico al abedul, ¿pero por qué? Porque es que no hay abedul. En el centro de Europa no hay alérgico al olivo, ¿por qué? Porque no tienen olivares. Y es a lo que uno es alérgico en el área donde está, porque es a lo que se expone. Hablando de nacer y de vida, capítulo importante en el tema de alérgicos. Las embarazadas, que muchas veces parece que, oye, no, que está embarazada, que no siga ningún tipo de tratamiento. Bueno, si lo más importante será precisamente de una mujer embarazada que respire bien, ¿no? Perfectamente. Tu análisis es perfectamente certero. En estas fechas tenemos la dramática situación de chicas embarazadas, alérgicas, que se inhiben, que rechazan cualquier modelo de tratamiento, cuando eso no es necesario. Y hay que advertirle que no solamente es por calidad de vida de la madre, es que lo bien o lo mal que respire la madre lo va a hacer el niño. Lógico. Y es precisamente en ese momento cuando, por supuesto, con muy mucho, menos debería descuidar su salud, porque es lo que afecta directamente a su niño. Y, en este sentido, además, es curioso porque, incluso dejando evolucionar el cuadro, a ver si se me pasa, a ver si se me pasa, cuando viene a recurrir, entonces sí que tenemos que utilizar un arsenal terapéutico más de segunda línea, que previamente se podría haber resuelto. Una chica embarazada hoy por hoy puede tomar medicación como para que no tenga síntomas y, además, es que no debe tenerlo. Claro, exacto, no, no, es precisamente el periodo en el que se tiene que encontrar lo mejor posible. Lo mejor posible. Bueno, eso sí, siempre bajo prescripción médica, ¿eh? Supervisado, efectivamente, porque tenemos un buen abanico, unas herramientas, unos recursos muy interesantes, pero hay que hacerlos selectivos para el caso de las embarazadas. Bueno, estamos hablando mucho, y es verdad que lo vinculamos inmediatamente, la primavera a las alergias respiratorias. Respiratorias. Pero es que acabo de leer un informe que el 30% de los gaditanos tenemos problemas digestivos, una de las condicionantes por los que tenemos problemas digestivos es la intolerancia y las alergias alimentarias. Alimentarias. Está creciendo una barbaridad. Es una epidemia, es una epidemia en ambos sentidos. Mira, las alergias alimentarias tienen la siguiente característica, que como norma general no se tiene en consideración y vamos a analizar las consecuencias. Imaginémonos un polen del tamaño de una pelota. Sobre su superficie hay centenares de proteínas, pero nosotros nos volvemos alérgicos selectivamente a unas cuantas de ellas. Por ejemplo, de gramíneas, 12. Del polen del olivo, 11. Pero algunas de esas proteínas están solo en el polen y otras también están distribuidas en todo el reino vegetal. De hecho, lo que ocurre es que está en el polen, pero en mayor concentración en vegetales. ¿Qué vegetales suelen tener las proteínas que comparten con los pólenes? Fundamentalmente las frutas y los frutos secos. Sí, sí, es el clásico ahora. Y tenemos la cotidiana evidencia que me llegan los padres y me dicen mire usted, pero si es que el niño no quiere comer fruta, es que no le gusta. Resulta que es un niño que era alérgico al polen de gramíneas y que tiene una profilina positiva, que es una proteína que comparten y cada vez que comía le picaba la boca. Con lo cual muchas veces a lo mejor pueden ustedes incluso determinar si es alérgico a este polen, puede ser alérgico a esta fruta. Exactamente, y tenemos que preguntarlo y lo indagamos. Y en las pruebas, cuando lo hacemos, lo chequeamos. Porque el paciente incluso lo asume como que no le gusta la fruta. Claro. Y lo que hay una correlación. A un niño de cuatro años tú no le puedes preguntar si le pica la boca, lo rechaza, no quiere, y es que no quiere. No le gusta. Pero hemos privado de vegetales, de fruta, de una alimentación sana a un niño desde la infancia porque nunca se estableció el nexo. Pero es que esto ocurre casi en el 20% de los pacientes alérgicos a pólenes. Un 20%. Si te fijas sobre ese 30% de pacientes que tienen molestia digestiva, ya le estamos sustrayendo un buen número de pacientes. Y eso tenemos que intentar indagarlo, preguntarlo, y además, de forma sutil, porque la primera respuesta es, si es que a mí nunca me gustó la fruta, ni desde chico, la rechazaba. Tiene su lógica. Tiene su lógica. O sea, hay elementos que son verdaderamente agresivos. Por ejemplo, la LTP. La LTP es una lipid transfer protein, son unas proteínas que verdaderamente son agresivas y conlleva a veces reacciones muy severas. Otras son menos agresivas. Producen más síntomas en la esfera orofaringea, bucal, como son las profilinas o las PR10. Pero es que incluso están presentes en látex, están presentes en frutos secos, están presentes en pólenes y necesitamos explicarle al paciente que no es que sea alérgico a muchas frutas o a muchos vegetales. Claro. Es que sea alérgico a una cosa que está en muchos sitios. Tal cual. Esa es la realidad. Bueno, hablando de alergia, alergia e intolerancia, tenemos que meterlo en el mismo saco, hay que discriminar. Porque es el típico debate, no, no, es que soy alérgico a o intolerante a. Es común el comentario que viene el paciente y me dice, yo soy alérgico a la lactosa. No, hombre, no. La lactosa te puede producir como efecto de una intolerancia. Exacto. La intolerancia las hay fundamentalmente de dos tipos. La intolerancia propiamente dicha, que ocurre desde la infancia y tiene una vinculación genética por la cual tú naces con la imposibilidad de sintetizar enzimas que nos ayuden en el proceso digestivo y después las adquiridas. Este es el que se está disparando. Las intolerancias adquiridas. Exacto. Y se está disparando porque hemos sesgado mucho la alimentación. Hemos hecho de nuestra dieta una monografía en cuestión de cantidad de alimentos, sobre todo con los lácteos. La más famosa, la intolerancia a la lactosa. Sí, sí, se ha disparado, ¿no? Pero la lactosa es un ejemplo de uno de los azúcares que están presentes, que perjudican al paciente, que somos capaces de medir, pero realmente hay un desorden que subyace y que fue iniciado años o décadas antes haciendo una alimentación un tanto, bueno, diferente de la cual, para la cual nosotros estamos diseñados. Yo muchas veces le digo al paciente, pero de verdad creemos que estamos, que nosotros fuimos diseñados para comer dos, tres yogurts todos los días o dos, tres vasos de leche, un helado y las piezas de queso. ¿De verdad que pensáis que esa es la dieta mediterránea? De nuestro entorno, acorde con nuestra zona geográfica. Dicho otro modo, entonces, a ver si yo lo he entendido bien, doctor, que es que nos hemos saturado del lácteo. Pero estamos saturando, no del lácteo, pero desde hace muchos años. Eso es, por eso lo decía. Sí, sí. Y influye en todo el repertorio de producción de enzimas necesaria para después hacer una correcta digestión. Por cierto, hablando de alergias alimentarias, otro clásico es la alergia al huevo. La alergia a la leche, a la proteína de leche de vaca y al huevo, constituye casi, casi, entre las dos, el 50-60% de todas las alergias alimentarias. Tienen una característica diferencial. Son tremendamente difíciles de evitar porque la presencia de leche o huevo está en casi todos los alimentos manufacturados y puede ser tremendamente agresiva. Poquita cantidad de caseína pueden desencadenar una reacción severa importante. O la ovoalbúmina o la ovoomocoide en el huevo pueden desencadenar reacciones severas que pueden llevar a un desenlace tan trágico como el que sucedió hace poco en Mallorca. La semana pasada en concreto, Mallorca, un niño alérgico a la leche y al huevo, comió un helado en el recreo o en el parque con otro crío. Y fue un desenlace fatal. Por tanto, es tremendamente importante controlarla. La detección temprana, ¿cómo lo hacemos? Evidentemente, en cuanto que se sospeche una alergia al alimento, al niño tiene que ser estudiado. A mí me hace gracia porque todavía vienen pacientes diciendo no, pero yo pensaba que esto había que estudiarlo con 5 o 6 años. No, cuando el niño venga con bigote, chiquillo, ¿cómo vamos a esperar con una patología potencialmente tan grave? Eso hay que estudiarlo desde el inicio. Hay que saber interpretar las pruebas, que muchas veces se inquietan los padres o hasta los compañeros, los especialistas de atención primaria. Ah, pero es que este niño mira unos parámetros analíticos tan alterados. Bueno, pero hay algunos parámetros. Porque los síntomas, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, el síntoma fundamentalmente es, tras ingesta de leche o huevo, porque puede tener alergia a los dos, el paciente tiene como norma general un vómito incontrolable y después manifestaciones cutáneas sistémicas, ya sea aparición de ronchas, ya sea una urticaria, ya sea que empieza a tener estornudo y dificultad para respirar, y otras veces, edema facial, se hincha. Eso es premonitorio, que eso tiene que ser estudiado y con carácter preferente. Eso no se puede dejar. Porque eso es una patología de riesgo vital. Claro, que compromete desde luego la vida, ¿no? Claro. Bueno, y después del tratamiento, una vez que se determina que uno es alérgico, ya las cosas, la verdad, que no son como eran antes. Exactamente. Existe todo un programa de tratamiento específico, sobre todo, por ejemplo, para la leche y el huevo, de desensibilización. O sea, el niño forzamos al sistema inmunológico para que al final tolere el alimento. Es una pauta lenta, a veces un poquito tediosa, pero existen unos protocolos prácticamente consensuados por todas las sociedades científicas y revertimos esa situación. Y muchas veces, además, con un criterio diferencial. Me explico. A mí no me importa que el niño solo tolere 100 centímetros cúbicos de leche. Yo por aquí voy a intentar que el niño tome un litro de leche. ¿Por qué que atiborrarlo? A mí lo que me interesa es que si llegue a 100 centímetros, es muy difícil enmascararlo y nunca va a tener un accidente. Porque es muy difícil enmascarar 100 centímetros cúbicos de leche. O esas proteínas que contiene. Además, que hoy hay alternativas y hay sustitutivos para todo. Con lo cual, tampoco es que uno renuncie, renunciando a los lácteos, renunciando al huevo, por muy presentes que estén en la alimentación, general, siempre tiene uno otras formas de alimentarse con esas proteínas, ¿no? Afortunadamente, Miguel, cuando uno va hoy a un supermercado, tendríamos que retrotraernos hace 20 años y ver que eso sí que era un drama. Hoy, casi todos los productos vienen o sin lactosa, o sin gluten, o sin azúcares añadidos, y podemos tener a un precio similar el producto sin alterar la calidad de vida del paciente. Bueno, pues doctor, ¿qué le recomendamos a los que tengan los primeros síntomas? Que no lo dejen pasar, ¿no? No deberían. Tenemos que tener presente que esto se estudia y se debe de detectar en la época más temprana para poderlo corregir sin que el niño corra riesgos innecesarios al día de hoy. Y a los alérgicos respiratorios, nada, paciencia que nos queda poco, ¿no? Nos queda poquito. Afortunadamente nos queda dos o tres. Tenemos unas temperaturas muy altas, demasiado altas, y eso conlleva que se angosta la flor. La flor se vuelve, bueno, de forma más tempranera, pierde su capacidad de emisión de polen, y ya nos queda, pues eso, un par de semenitas, de dos a tres semanas. Bueno, pues nada, un tironcillo de nada. Un tironcito. ¿Y el levante nos ayuda? El levante ayuda a que esté peor el pobre paciente. Me temo, me temo. Bueno, pues nada, con paciencia y con buena medicación y buenos alimentos. Y buenos alimentos. Buenos alimentos, los que no nos sienten mal siempre. Doctor Francisco Moreno, ha sido un placer como siempre. Ya nos quedamos más tranquilos los alérgicos, que ya vemos que la cosa no va a ser tan grave. Que el túnel tiene la luz. Exacto. Que hay que esperar un poquito. Muchas gracias por tu invitación. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias. Y a ustedes, ¿qué les decimos? Que hacemos una pequeñísima pausa, pero ya saben. En nada, estamos aquí de vuelta, en el Mirador de Onda Cádiz. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.